Señoras y señores, lo que usted quería de aquí de Premio de la Radio, la estrella, Ángela Aguilar. Todo México está enamorado de ella, es una sensación, tiene una humildad. Vamos a ver cuando tenga más éxito cómo será, pero por ahora es una dulce niña mexicana que está poniendo a la música regional en lo más alto de la juventud mexicana. Ángela Aguilar en exclusiva. Ángela, te esperabas este éxito, estás pegada, todo el mundo habla de ti, sos como la joyita nueva de la industria, del espectáculo. ¿Cómo te sentís con esto? ¿Te lo esperabas? Es tan humilde que nos sorprende también que tanto éxito y vos estás tan tranquila. Deberías estar nerviosa. Híjole, no, pues es un honor de verdad y lo tomo como si fuera un privilegio. Si quieres lo agarro yo, ¿te parece? Muy bien. Es como un privilegio para mí porque sí llevo mucho tiempo con mi papá y acompañándolo y saqué mi disco ya casi hace 10 años el primero. Entonces ya llevamos mucha carrera, pero siento que no me lo merezco. Es un honor y el cariño de la gente es un privilegio, de verdad. Fíjate que ahorita que dices que esto es a lo mejor nuevo para la gente que tienes 10 años ya que grabaste un disco, yo recuerdo que Ángeles Ochoa cuando eras una chiquita iba a darte clases de canto. Así es, Ángeles Ochoa fue mi maestra durante 4 o 5 años y con ella grabé Primero Su Mexicana que fue el disco en el que salió La Llorona. Juan Rivera dice que vos sos la sucesora de Jenny Rivera. ¿Qué opinas? Pues qué padre, qué honor, estaría increíble y la admiro mucho. ¿Qué es para ti estar en estos premios, ver a tantas personalidades ya consagradas, muchos nuevos, que están triunfando, llenando lugares y encontrarte aquí en este lugar y estar compartiendo el escenario con tu familia? Se siente como un privilegio y también me siento en familia, estoy en familia, conozco a todo el mundo que va a venir acá, mi papá está cantando, yo estoy cantando, mi hermano está cantando, estoy presentando un premio, estamos nominados y sabes que la familia Aguilar siempre quiere muchísimo estos premios y entonces me siento en casa, está padrísimo. Las nominadas son también figuras muy fuertes, la Chiqui, Sanabárbara, Natalia Jiménez. ¿Qué sientes tú estar con ellas, que las conoces de toda la vida, Ana Bárbara es como tu tía? Es mi tía. Y estar con ella. Híjole, no, pues es un gran honor y qué padre que estemos celebrando a las mujeres, yo creo que debe de haber más categorías así, debe de haber más mujeres en esta industria cantando estos géneros porque es muy importante, yo creo que la igualdad es muy importante, la igualdad de género y más que nada espero que todas las personas que nos estén viendo ahorita y que estén viendo lo que está sucediendo, se animen a cantar este género, que las mujeres se animen porque esta es una industria muy bonita y les puede ir muy bien. Quería preguntarte, Ángela, ¿a quién admirás vos de verdad? Todas quieren hacer dueto contiga porque estás súper pegada. ¿A vos a quién admirás? ¿A quién le diga me gustaría un dueto con esta? Puede ser americana, mexicana, pero ¿a quién realmente tú sigues? ¿Tiene que estar viva? No. Rocio Durcal. No. Me muero, me muero con Rocio Durcal y obviamente con mi abuela, algún día quizás hacer algo con sus voces, poder hacer algo juntos, Lola Beltrán. Ay, Lola Beltrán, wow. Es una locura. ¿Y de las de ahora? De las de ahorita, yo creo que me gustaría hacer un dueto con Alicia Keys, me gusta mucho. ¡Wow! Esa tiene una voz espectacular. Puede ser Noah Cyrus, Big Pig, hay muchas que me inspiran mucho. No sería algo imposible porque tu casa desde hace muchos años es Hollywood, eres una chica perfectamente bilingüe. La pregunta es, ¿qué pasó con tus estudios? Porque yo sé que desde chica estudias música, pero ya con la parte académica, ya es un paso definitivo que los dejaste al lado, hasta dónde llegaste y qué es lo que piensas. ¿Hasta dónde llegué? No, pues le sigo dando, le sigo... ¿Por qué está la escuela? Pues claro, todavía me quedan como... Híjole, me quedan un par de créditos para ya terminar la prepa y este... ¿Cómo lo compaginas? Muy fácil, en el camino y me gusta mucho leer y soy muy estudiosa, entonces, este... Pues mi papá siempre me dijo que no puede tener hijos burros y entonces yo no voy a ser burra, entonces ya me ve... A mí me gusta mucho leer y yo creo que más que nada estoy en la escuela de la vida, estoy en la escuela de los premios, de la música y me siento como una esponja agarrándole toda la información a mi papá. ¿Y piensas estudiar alguna carrera aparte de tu carrera como cantante? Ahorita yo creo que no, pero yo creo que la universidad y el continuar con tus estudios es algo súper importante, pero yo creo que para mí ahorita ya encontré dónde quiero estar y ya sé, esto es mi universidad, entonces así es. Todo el look tuyo descubrimos hace un ratito que lo diseñas vos, tus cosas, vos buscas tus sombreros, tus cosas, tu look, lo armás tú? Yo hago todo, de verdad hago todo porque mis botas están sucias porque llevo 19 jaripeos sin fronteras, más de 190 mil personas bailando con estas botas, entonces sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí. Luego tu reloj ve, qué bonito tu reloj. Ay, muchas gracias. No, me lleno, mi mamá me dice, te faltan dedos para ponerle más anillos. No, desde chiquita mi mamá y yo siempre nos hemos metido muchísimo al diseño de mi vestuario y ha sido algo que nos caracteriza, ¿no? Porque tratamos de tener algo mexicano, pero algo moderno y pues a mí me encantan los corsets, me encantan las crinolinas, el Swarovski, entonces hacemos cosas muy bonitas. Y tu sombrero, o sea, me lo vas a tener que prestar, por favor. O sea, Leonardo me lo quiso pedir. No, o sea, es que está espectacular, échamelo, por favor. No, mamá. Para mí sería un honor. Por favor, es una locura. ¿En serio? Bueno, ya, es una locura, es una locura. Oye, y está pesado, rey, ¿cómo le haces? Es que cada una de las neuronas están todas con hematomas. De ahí es y combina. Bueno, fíjate que ella se busca todo el look, ella. Fíjense que ella, vuelvo y repito a lo que me comentó Pepe. Nada, la corona tuya me encanta. ¿Cuál es el problema? No, está bonita, está con las luces prendidas. ¿Qué tú crees que tú puedes ser el único alegórico? No, me la prestas para año nuevo. A ver, espérate. Para año nuevo, necesito... Aunque ayer traías el sombrero de Keri Pearl, porque era el mismo sombrero, porque son los mismos styles, que por cierto les mando un beso a Aron Gómez, déjame decirte algo. Si tú piensas que puedes ser el único alegórico, no, yo también, mira. Está muy bien, está muy bien, te queda muy bonito. Bueno. Ahora vas a Loxo ahora a comprar, ¿vas a Loxo con eso? ¿Por qué? No, digo, no sé. ¿Y qué si voy a Loxo? No, no, está bien. Voy a hacer un homenaje, en forma de homenaje a don Vicente Fernández, y estoy sinceramente, no me la creo, lo bonito que estás tu homenaje, y que me hayan invitado, estoy feliz. ¿Grandes dinastías? Claro, definitivamente, siempre he visto esa conexión, y está muy padre que se pueda. La verdad, como dije, me siento honrado. ¿Cómo va esto con la música, mi querido Simuliano? Voy muy bien, estoy ahorita terminando de grabar mi disco, que viene con puras canciones mías, creo que tiene una canción que no es mía, pero todas las demás básicamente son mías, y nada, venimos saliendo de la gira, Jalipos sin Fronteras 2021. Bueno, Leonardo Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar, que no es Ángel Aguilar, y muchas veces en la posición que los hijos se ponen con un papá tan famoso, no es fácil ser hijo de, y por esa misma razón, Elisa, tenemos un invitado muy especial. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete. Caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like, y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.